Ahora vamos a ver qué es el espacio muerto. Entonces, antes de ver qué es el espacio muerto, vamos a tener que revisar un poquito de las pruebas de función pulmonar, que es la espirometría. Eso está en el video anterior, nada más para no confundir lo que es el espacio muerto con lo que es el volumen total de aire que le cabe al pulmón. Entonces, primero vamos a ver como por definición qué es el espacio muerto, y ahorita no más voy a hablar del espacio muerto anatómico, porque hay un espacio muerto fisiológico y otro que es el anatómico, y el espacio muerto total, pues es la suma del anatómico, más el fisiológico. Ahorita nada más voy a hablar del espacio muerto anatómico y hacer un, digamos, un breve repaso de las pruebas de función pulmonar para no confundir el espacio muerto anatómico con las pruebas de función pulmonar. Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. Tenemos el tracto respiratorio, está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, y se dividen en bronquios secundarios, terciarios y así, se van dividiendo, 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 y finalmente aquí tenemos los alveolos. Ahora, el espacio muerto anatómico, anatómico por definición, va a ser todo el aire que le cabe al tracto respiratorio, así, sin estar haciendo ningún movimiento muscular, inspiratorio, nada de esto, sin estar haciendo ningún movimiento, cuál es el volumen que le cabe al tracto respiratorio, sin contar la parte donde se hace intercambio gaseoso, o sea, sin contar el alveolo. Entonces, ¿cuánto volumen de aire cabe aquí en todo el tracto respiratorio, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y así? Todo esto es del espacio muerto anatómico, sin contar el alveolo. Aquí tenemos como 150 mililitros de aire. De hecho, no específicamente todo el tracto respiratorio, es nada más la zona de conductancia. Si recordamos, tenemos la tráquea, bronquios, luego tenemos bronquios secundarios, teciales, bronquiolos, bronquiolos, bronquiolos secundarios, bueno, bronquiolos, y luego tenemos los bronquiolos respiratorios. Y a partir de ahí, de los bronquiolos respiratorios, empieza la zona respiratoria, que es los bronquiolos respiratorios y los alveolos, pero prácticamente nada más vamos a estar contando la parte alveolar para el intercambio gaseoso. Entonces, el espacio muerto anatómico va a ser todo lo que no sea el alveolo, que va todo el aire que le cabe al tracto respiratorio, sin estar haciendo ningún movimiento, que no sea el espacio de aire que está en el alveolo. Entonces, hasta los bronquios respiratorios tenemos bronquiolos terminales, bronquiolos terminales, y así se divide más, tenemos bronquios respiratorios. Bronquios respiratorios, pero bueno. Ahora, no hay que confundir esto, el espacio que le cabe aquí al tracto respiratorio, sin estar haciendo ningún movimiento, con, cuando hacemos las pruebas de función pulmonar, rápidamente voy a poner una espirometría, tenemos el volumen corriente. Entonces, más o menos así es una espirometría. Esto es el volumen corriente o el volumen tidal, el tidal volume, que es lo que inspiramos, que son como 500 mililitros, que es lo mismo que lo que exhalamos, aquí. Y el aire que sacamos es el mismo, 500 mililitros. Ahora, cuando le podemos dar al paciente que inspire lo más que puede, va a inspirar, o sea, va a meter aire a sus pulmones. Pero recordemos cómo se hace el organismo de inspiración. Lo que pasa es que tenemos, aquí está el pulmón, bueno, está la tráquea, bronquio. Aquí está el pulmón, y recordemos que aquí tenemos la pleura visceral y pleura parietal. Y aquí tenemos el nefragma. Cuando inspiramos, bajamos el nefragma, y la pleura parietal que está pegada al nefragma, obviamente, pues también se jala. Y como la parietal está pegada a la visceral, la visceral se jala, y esto está pegada al pulmón. Entonces, esto jala al pulmón. Entonces, esto expande al pulmón, y por eso le cabe más aire. Esto es cuando se hacen las provocaciones pulmonar, y obviamente, pues aquí vamos a tener un mayor volumen de aire. No me estoy refiriendo a, bueno, aquí cuando hablo del espacio muerto anatómico, no me estoy refiriendo a cuando el paciente está inspirando a que, digamos, expande el alvelo. No, nada más, digamos, el paciente no está respirando, no está haciendo ningún movimiento. Tenemos aire aquí, que está llenando el tráqueo respiratorio. Y este espacio que está lleno de aire, sin que el paciente esté haciendo ningún movimiento, es el espacio muerto anatómico. Este nada más es el espacio muerto anatómico. Entonces, voy a decir que el espacio muerto anatómico es el aire o el volumen de aire que cabe en el tráqueo respiratorio, sin contar el alveolo, cuando el paciente no está haciendo ningún movimiento respiratorio. O sea, si el paciente está quieto, su pulmón tiene cierto, cierto, cierto volumen. Entonces, ahí, la tráquea, los bronquios respiratorios, todo esto tiene cierto volumen, y el volumen que cabe de aire ahí son 150, son 150 mililitros, mililitros de aire. Ese es el espacio anatómico muerto, porque esto es parte del tráqueo respiratorio que no contribuye al intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se da aquí, en los alveolos. Entonces, aquí, el espacio muerto, definición de espacio muerto, definición del espacio muerto es la parte del tráqueo respiratorio, tráqueo respiratorio, que no contribuye, no contribuye al intercambio gaseoso. Ahora, muerto, muerto anatómico, es que no contribuye al intercambio gaseoso, porque, digamos, por la anatomía, o sea, el alveolo, entonces, el intercambio gaseoso, donde está el capilar, entonces, aquí en los alveolos, no está aquí en la tráquea. Entonces, aquí es por una razón anatómica, por la cual el tracto respiratorio, la tráquea, los bronquios y eso, no contribuyen al intercambio gaseoso, porque vamos a ver que hay otro tipo de espacio muerto, que es el fisiológico, cuando de ahí es porque tengamos colapsados los alveoles, o porque no estén perfundidos, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, y espacio muerto, espacio muerto anatómico, es igual, es parte del tracto respiratorio, que no contribuye al intercambio gaseoso, gaseoso, por razón anatómica. O sea, porque aquí, pues, este es el tracto respiratorio, que no tenemos los capilares, donde hacemos el intercambio gaseoso. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. El espacio muerto anatómico va a ser el espacio de aire que cabe en un paciente, o en el tracto respiratorio de un paciente que no está haciendo ningún movimiento pulmonar, ningún movimiento respiratorio. Por eso tuve que poner la espirometría, para no confundir cuando el paciente está inspirando, que aumenta el volumen que inspira, porque expande su pulmón. Yo no estaba hablando de cuando expandimos el pulmón, yo estaba hablando si el paciente está, si está quieto, si no está haciendo ningún movimiento respiratorio, cuál es el volumen de aire que cabe ahí en ese pulmón. Si no está haciendo ningún, bueno, en el pulmón, no tan en el pulmón, sino en el tracto respiratorio, cuál es el volumen de aire que cabe ahí. Esos son 150 mililitros. Entonces, si tomamos una inspiración, si hacemos una inspiración, que es el volumen corriente, que son 500 mililitros, 150 se van a quedar aquí en el tracto respiratorio. 150 se quedan aquí, y 350 son los que finalmente llegan aquí. Entonces, en una inspiración, la ventilación de este anuelo fueron 350 mililitros, porque le quitamos este aire que cabe aquí en el tracto respiratorio, que no contribuye al intercambio gasoso, que son 150 mililitros. Ahora, obviamente, no es que el tracto respiratorio esté vacío, y le metemos 500 mililitros, y 150 se quedan aquí, y 350 llegan aquí. No, o sea, el tracto respiratorio pues tiene aire, así tiene, está lleno de aire, y cuando hacemos una inspiración, metemos, digamos, nuevo aire, entonces aquí entra nuevo aire, nuevo aire, y este aire lo sacamos, o sea, este aire desplaza al que ya estaba. Y por eso metemos aire que tiene más concentración de oxígeno, y sacamos aire que tiene más concentración de bióxido de carbono, pero nunca nos quedamos sin aire. Y cuando decimos la ventilación, la ventilación del tracto respiratorio, es que estamos moviendo, o que estamos inspirando aire, y esto lo vamos a redistribuir aquí, o sea, este aire que está entrando, que son 500 mililitros, pues se va a redistribuir aquí de tal manera que 150 queden aquí en el tracto respiratorio, porque son los que caben aquí, y 350 son los que llegan aquí, de este aire, porque el otro aire, el aire, digamos, negro, que es el aire que tiene bióxido de carbono, que es el que ya estaba aquí, ese se va a salir, y este va a entrar. Entonces, bueno, eso tiene que ver, pues, el intercambio gasoso y todo eso. Pero aquí nada más hay que no confundir el espacio muerto anatómico con cuando hacemos una inspiración profunda o así. El espacio anatómico muerto, es decir, el espacio anatómico muerto, es el espacio del tracto respiratorio que no contribuye al intercambio gasoso, o sea, que no es el alveolo. Y pues nada más mencionar que el tracto respiratorio no es que esté vacío, o sea, cuando digo que entran 500 mililitros, y que se ponen 150 aquí, 350, no es que el tracto respiratorio esté vacío, sino ya de por sí tiene aire, pero nada más estamos metiéndole nuevo aire, y este nuevo aire se va a redistribuir aquí, y el otro aire, pues, lo va a, pues, para que esté entre, tiene que sacar el otro. Eso es aparte de que hagamos una, aparte de que hagamos la instalación en donde forzosamente, bueno, nada más por el simple evento de subir el diafragma, estamos sacando aire. Aparte de eso, si no hiciéramos ningún movimiento respiratorio, nada más inspirar el aire, este aire que entra desplaza al aire que estaba. Pero bueno, de eso no nos damos cuenta. Esto nada más era para mencionar que cuando digo que estamos llenando, o cuando digo que metemos 500 mililitros, no es que el tracto respiratorio esté vacío. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video con el resumen, y luego con el espacio muerto fisiológico.